Padre celestial, en esta noche me postro ante ti con el corazón lleno de gratitud y reverencia. Reconozco tu majestad y tu soberanía sobre todas las cosas. Tú eres el creador del universo, el que sostiene toda la creación con tu poderosa mano. Te doy gracias por tu amor incondicional, que se manifiesta en cada respiración, en cada latido de mi corazón. Señor, en este momento de tranquilidad y serenidad, te pido que envíes a tu Espíritu Santo para que llene este lugar con tu presencia. Que su paz inunde mi ser y disipe cualquier ansiedad o temor que pueda perturbar mi descanso. Que su luz brille sobre todas las sombras de la noche, trayendo consuelo y esperanza a mi alma cansada. Espíritu Santo, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que hagas tu morada en mí. Tú eres el consolador prometido por Jesús, el que nos guía en toda verdad y nos fortalece en nuestros momentos de debilidad. Te pido que me llenes con tu sabiduría divina, que ilumines mi mente con tu conocimiento y que me discernas tu voluntad en todas las áreas de mi vida. Renuevo mi fe en ti, Espíritu Santo, y me entrego por completo a tu dirección. Reconozco que tú tienes un plan perfecto para mí, uno que está lleno de esperanza y propósito. Ayúdame a confiar en tu guía, incluso cuando no entiendo el camino que has trazado para mí. Dame la fortaleza para seguir adelante con valentía, sabiendo que tú estás a mi lado en todo momento. Te pido, Espíritu Santo, que purifiques mi corazón de todo pecado y maldad. Que tu fuego santificador consuma todo lo que no está en línea con tu voluntad perfecta. Limpia mis pensamientos, palabras y acciones, para que puedas ser un instrumento útil en tus manos. Padre celestial, encomiendo a tu cuidado a todos mis seres queridos, tanto los que están cerca como los que están lejos. Te pido que los rodees con tu amor y protección, que los guardes bajo la sombra de tus alas durante la noche. Que puedan descansar en la certeza de tu cuidado paternal, sabiendo que estás velando por ellos en todo momento. Espíritu Santo, te ruego que me concedas sueños reveladores esta noche. Que tu voz suave y apacible hable a mi corazón en la quietud de la noche, revelándome tu voluntad y tu propósito para mi vida. Permíteme experimentar tu presencia de una manera nueva y fresca, renovando mi fe y mi confianza en ti. Señor, en esta noche te entrego mis preocupaciones y cargas. Te pido que las tomes de mis manos y las lleves sobre ti. Que pueda descansar en la seguridad de tu amor incondicional, sabiendo que tú cuidas de mí con un amor eterno. Gracias, Espíritu Santo, por tu constante compañía y consuelo. En ti encuentro la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que sólo tú puedes dar. Que tu presencia llena de paz me acompañe mientras duermo, guardando mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que así sea.